Mi compañero con mitos y leyendas Mitos y leyendas del departamento del Tolima El Tolima es una tierra de mitos y leyendas que se conserva como patrimonio inmaterial Estas tradiciones orales siendo las más reconocidas La Candileja, la Madremonte, el Tunjo, la Patasola, la Llorona, el Moana A continuación mi compañero va a hablar sobre el escudo del Tolima El escudo del departamento del Tolima fue adoptado por la ley 7 de diciembre de 1815 Por las cámaras unidas de la providencia de Mariquita Sancionada por la ley el procesor José León Armero Gobernador y comandante general en 1861 Se adoptó para el estado soberano del Tolima Les voy a describir los trajes típicos del Tolima Se tiene con las faldas anchas, se usan blusas de olán blanco y delgado Ideal para climas clavidos Tenían el cuello alto con ardelas Las pecheras con el esforzarse Letinas o encajes Y las mangas cuatro De dos debajo del codo Compasas, cintas y bardados Los instrumentos Los ritmos y los instrumentos del Tolima En el pasillo de la organología es el siguiente En algunos casos es la flauta, la bandola, el tiple, la guitarra, el chuchucho, la tambora y en algunos casos la carrasca Muchas gracias por su atención ¿Te escuchan? Es que chula, es chula, es que no va a brincar Es un... Es capelú Mire Es un abismo, no se desmadre ¡Papín! 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 ¡Grabadito!